Buenas, buenas, buenas Así saludo a mis padres Buenas, y todos mis videos Los voy a empezar a saludar así Buenas, ¿cómo andan queridos suscriptores? Bueno, acá estamos con El apóstol Samuel Ramírez, ¿sí? Que nos va a mostrar La luz del evangelio según Sanel Para que Aprendamos a ofrendar Gente, estuvimos ofrendando mal Toda la iglesia estuvo ofrendando mal Todo este tiempo ¿Sí? Miren como este sinvergüenza Le saca plata a la gente Esto me da como una especie de nostalgia Porque me vas a acordar a mí cuando yo era Pentecostal Me vas a acordar francamente, me vas a acordar a mí cuando yo era Pentecostal Y el otro apóstol que tenemos Acá cerca, el apóstol Nievas Luis Nievas Utilizaba estas especies de manipulación También para sacarle plata a la gente Yo lo vi en Facebook ¿Sí? Lo descargué Y quería reaccionarlo junto con ustedes ¿Eh? Y miren, miren como manipula la gente Yo sé que los seguidores de Samuel Ramírez Me van a escribir abajo Igual que me escribieron del otro falso apóstol Que está allá en Paraguay Sí, gente, pero Si a ustedes les gusta que les saquen la plata Háganlo, gente Háganlo, síganlo Créanle que es apóstol Créanle, igual Samuel Ramírez está más que cordialmente invitado a mi canal A dialogar si usted realmente es apóstol Y me lo tiene que demostrar con la Biblia Obviamente Pero bueno, vamos a ver el video para que ustedes vean Cómo yo a veces digo ¿Por qué voy a trabajar 12 horas todos los días? Si yo con lo que sé de Biblia Me puedo abrir una iglesia evangélica Autonombrarme apóstol Y vivir tranquilamente en mi casa, ¿no? Pero bueno A mí lo que no me deja es la conciencia ¿Sí? Y el amor a Dios Bueno, vamos Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo La iglesia primitiva No daba el 10% Daba más del 10% La iglesia primitiva Dice la palabra que vendían sus casas Vendían sus terrenos Y traían todo lo que tenían Y lo ponían a los pies de los apóstoles Eso vas a acordar a mí cuando llora Pentecostal Que recuerdo Que chanta que sos Samuel Ramírez Que chanta que sos Samuel Ramírez Ay Dios Y lo más feo que hay gente que le cree Sí, es verdad lo que dice En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 45 dice Y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos Según su necesidad De cada uno Y perseveraban unánimes cada día en el templo Partiendo el pan En las casas comían juntos Con alegría y sencillez de corazón ¿Será que en esta iglesia parten el pan? Cuando habla de la Biblia De partimiento del pan Se está hablando de la Eucaristía La última cena La cena del Señor Como ustedes le quieran llamar ¿Será que lo hacen cada día? Ahí en la secta esa ¿Será que reparten a cada uno Según su necesidad? No creo, ¿eh? No creo Me parece que se la lleva toda Samuelcito Vamos a ver Vamos a ver A ver si A ver si me tapa la boca Samuel A ver si la reparten Porque este video está completo Así Está subido en Facebook Y así Si quieren vayan al Facebook Van a ver Samuel Ramírez Apóstol Y van a ver Así lo subido No es que yo lo estoy cortando Eso me habla de una iglesia Que entendía la revelación De la palabra Eso me habla de una iglesia Que entendía Que sabía Lo que era darle a Dios Claro Porque se lo daban al prójimo No te lo daban a vos Samuel No era que los apóstoles Enriquecían Como hace vos, Samuel Claro Vendían sus cosas Pero se daban a cada uno Según su necesidad Si No era que se la quedaba A todos los apóstoles Como hace vos, Samuel ¿No? Pero yo creo que ahora Me vas a tapar la boca Y vas a decir Sí Porque estamos juntando Para los hermanos Más necesitados Si Yo creo, ¿no? No creo que sea tan chanta Eso me habla de que una iglesia Conocía la revelación De darle al pacto Y le dio la revelación To give the father What belonged to the father Pero sabe lo que también dice Pero you know What it also says Que no había escasez En la iglesia That there were not Lacking in church Hoy en día hay escasez Right now there's scarcity Pero hay muy poca gente Que da But there are very little People that give Si todo el mundo Supiera dar La escasez Se acabara En Phoenix, Arizona That scarcity Would end up In Phoenix, Arizona Si todo el mundo Le diera a Dios su parte If everybody Would give God the star Scarcity Would leave the churches Yo declaro Que esta iglesia Va a regresar I declare This church Va a regresar Al diseño original They come back To their original design No vamos a batallar Because we will not Struggle for money ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Bueno, ahí terminó A ver para Ahí terminó O sea Para volver al diseño original Hay que mantener a este vago ¿Sí? Así estaba en internet Y dice que la iglesia Daba Más del 10% No dio un solo texto bíblico Solo tomó una parte Nomás Que vas a acordar Cuando yo era pentecostal Pero después Encima Incluso estoy leyendo La biblia Que cuando yo era pentecostal Eh No dice eso Samuel Ramírez Yo no quiero creer Que vos estás utilizando La biblia Para manipular A las personas Y sacarle el dinero ¿No? Porque Ahí no dice Eso lo que estás diciendo Ahí no dice Ahí dice Vamos a leerlo de vuelta Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían a todos Según la necesidad De cada uno Según la necesidad De cada uno Y perseveraban unánimes Cada día en el templo Partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Con alegría y sencillez De corazón Alabando a Dios Teniendo a favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían de ser salvos A la iglesia No a la secta Que tenemos Con Samuel A la iglesia Y bueno Esto es lo que yo Quería reaccionar Porque me sorprendió Rotundamente ¿No? Me sorprendió Cómo Cómo toma un texto Sacado de contexto Y yo sé que Los seguidores Samuel Ramírez Me van a escribir Me van a agredir Yo lo invito cordialmente A Samuel Ramírez A hablar bíblicamente Y que me demuestre Que es apóstol Con la palabra de Dios Y todos en pases ¿Eh? No No crean que No es imposible Que me caiga bien No creo que Pueda conservar La cordura Con Samuel Porque me hace acordar Muchísimo Con lo que yo viví Siendo pentecostal ¿No? Bueno Así es como Los pastores Le sacan la plata A la gente Si No digo que todos Como siempre digo No digo que todos Pero se mereció Una respuesta Samuel Ramírez Eh Tiene que trabajar Samuel Ramírez Como yo Si yo laburo 12 horas Yo sé que no te va a ser rentable No vas a tener tu estilo de vida Pero vas a ser la voluntad de Dios Y como dice San Pablo En primera Tesalonicense 3 días El que no trabaja Que no coma ¿Sí? Así de sencillo es la Biblia La palabra de Dios Y bueno Así es como los pastores Esta clase de pastores Aclaro No todos No todos Esta clase de pastores Hay muy poquitos pastores Que realmente son de corazón Muy pocos Muy pocos Creo que en internet Está el pastor Percy Y después Deja de sacar la cuenta Y Pero Bueno Así es como esta clase de gente Le saca plata a la gente Bueno Espero que les haya gustado este video Suscríbanse en el canal Dejen a la campanita Y bueno Se viene un 2023 con todo Se viene un 2023 con todo Bendiciones ¡Suscríbete al canal!